¿Qué tal María Paula Televidentes? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy los saludo desde el barrio Nueva Florencia porque queremos resaltar una actividad muy bonita, muy especial que se hizo la semana anterior con unos niños de algunos barrios de aquí de nuestra ciudad especialmente en el barrio El Portal de Nazaret y Portal Amazónico. Para eso nos acompaña Don Guillermo Varela. Él nos va a suministrar más detalles sobre esta actividad. Don Guillermo, tengan muy buenas tardes. Cuéntanos un poco de la actividad que se realizó el día domingo con los niños de estos barrios mencionados. Buenas tardes Andrea, muchas gracias por su entrevista y por dar a conocer esta actividad que para mí y para muchos niños necesitados es importante. Yo vengo desde hace mucho tiempo publicando por las redes sociales ayudas no solo para los niños sino para las personas más vulnerables no a nivel Caquetá sino a nivel Colombia. Estos regalos los había, estos regalitos los recoleté con la ayuda de muchas personas, de muchas ciudades me donaron, de Neiva, de Garzón, de Pitalito, del Pajuil, del Doncello, de San Vicente. Por las redes sociales es muy fácil llegar a la gente. Entonces con mucha anticipación los pedía en publicaciones diferentes, los pedía y me los hacían llegar de diferentes maneras, por carro, por donde fuera me lo hicieron llegar y pues tuve el gran apoyo de la gente que ya me distingue y pude donar 200 regalos, 200 refrigerios y una señora muy amablemente, que quiero resaltar su nombre, Doña Lucero, me regaló recreación para estos 200 niños. ¿Qué tipo de recreación se hizo? ¿Qué tipo de personas se vincularon a esta bonita causa? ¿Cuánto duró la actividad? La actividad duró 6 horas, 3 horas en un barrio, 3 horas en el otro. Participaron personas, como te digo, de muchas ciudades, igual de aquí de Florencia. Se hizo payasitos, se hizo títeres y como te digo, se regalaron 200 refrigerios. ¿Cuánto duró la actividad y cómo recibieron los niños esta bonita causa? La actividad en cada barrio duró 3 horas, Portal Amazónico 3, Portal de Nazaret 3. Los niños, pues como siempre, ellos reciben con mucha alegría lo que uno les dé, por poquito que sea el detalle, ellos son muy agradecidos. Entonces, pues para mí fue una gran satisfacción y también le quiero agradecer a mi grupo de trabajo, Juntos por un Mejor País, así lo denominé. Pues con mucha alegría lo recibieron. Guillermo, muchos en las redes sociales lo conocen por cada actividad que usted hace y por destacarse siempre como esa buena persona que está ahí ayudando a las personas vulnerables. ¿Qué actividades de pronto programadas para más adelante se vienen? Claro, yo sigo con mi misma labor, contando con el apoyo de las personas de buen corazón. Todos saben que yo soy, mi profesión es la barbería, no tengo fundación, no tengo nada por el estilo. Mi labor es propia de mi propia voluntad. Entonces, pues mis actividades siguen ayudando a los más necesitados. No importa el problema que sea, yo sé que con los buenos corazones lo podemos lograr. A don Guillermo, muchas gracias por regalarnos información de esta bonita actividad que se realizó en dos barrios de nuestra ciudad el anterior domingo, 17. Sigan ustedes en Estudio María Paula, tengan todos muy buenas tardes. Gracias.